Eso fue uno de mis mejores años, el último de 85, porque gané el Campeonete de Cataluña, el Campeonete de España de Supercross y Motocross, con el equipo Bostero y Subcampeón de Europa, que ese fue un logro muy importante, porque fue un año que tuvimos que trabajar mucho con el equipo y era un equipo muy familiar, nos llevábamos súper bien y bueno... Bueno tío, ¿qué tal? ¿Todo bien, no? Todo bien, todo bien, sí entrenando fuerte esta semana, hemos hecho tres entrenos esta semana y mañana ya vamos para la helada que entreno, primera carrera, a ver qué tal. Pues tú has visto algún podcast de los que yo hago, te explico un poquito más o menos cómo... He visto algunos, sí. A mí me gusta empezar siempre, hombre, cuando ya hago algún directo, o sea, cuando ya hago un segundo podcast que hago con más gente, bueno, ya nos conocemos y tal, pero sí me gusta empezar con, pues del principio, que la gente te conozca, de cómo fueron los comienzos, de todo un poco en general y ya nos metemos un poco en tareas, pero ¿te parece? Yo me lo he estudiado, sé más o menos todo, pero si te quieres, preséntate tú, aquí que te vea todo el mundo. Bueno, soy Oliver Vilar y nada, empecé a montar en moto a los tres años y medio, bueno cuatro, mi hermano empezó a los tres años, todo viene de mi padre, viene de familia y nada, empecé con una onda, edad muy pequeñita, después una cincuenta y bueno, creo que mi primera carrera fue a los siete años, en una carrera de allí de, bueno, de mi pueblo, no de mi pueblo, pero una carrera, del catalán creo, y bueno, hasta, yo creo que hasta los diecisiete años, dieciséis, que me lo empecé a tomar más serio y bueno, me acuerdo que, bueno, empecé a bechirato y me acuerdo que yo no quería estar allí, quería, bueno, entrenar y entrenar y sí, y yo creo que ciento veinticinco, mi último año fue bien, gané muchas, bueno, estaba liderando el campeonato de España, hasta que me lesioné mi puz, pero bueno, el europeo fue bien, hice casi algún podio y después me lesioné, pero bueno, fue un año bueno y a partir de ahí me lo tomé de profesional. Yo tengo aquí apuntado que en dos mil dieciséis fuiste el subcampeón con ochenta y cinco, ¿no? El europeo, ¿no? Sí, eso fue uno de mis mejores años, el último de ochenta y cinco, porque, guau, gané el campeonato de Cataluña, el campeonato de España de Supercross y Motocross, con el equipo bostero y subcampeón de Europa, que ese fue un logro, bueno, muy importante porque fue un año que tuvimos que trabajar mucho con el equipo y era un equipo muy familiar, nos llevábamos súper bien y bueno, o sea, el europeo de ochenta y cinco va por zonas, ¿sabes? Yo hacía mi zona y no hice ningún podio y después fue llegar allí en Loque, un circuito que, bueno, era terreno donde no estaba labrado y no se notaba mucho la moto y, bueno, pudimos hacer una buena carrera allí y hacerse buenos, o sea. O sea, es de tus mejores recuerdos, el subcampeonato de Europa. Sí, 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 en un equipo familiar, después con mi padre también, fue muy bonito todo, o sea. ¿Tu padre sigue activo? Sí, 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 activo, pero no viene tanto a las carreras, pero siempre está mirando las carreras y... ¿Y sigue, él entrena, sigue activo con la moto y todo? Ah, no, 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 ahora hace un poco de trial para divertirse, sí, o sea, se ha aficionado al trial, pero él trabajando, o sea, vendrá en Lugo, lo volverá a ver, vino en la de España, o sea. No te pregunto, pero que como yo ya estoy un poco en el punto en que estoy más en padre viejo, digo, pero bueno, yo hago lo que puedo. Oye, pero hiciste varios podios, ¿no? Hiciste podios también en Mantoba en 2021, ¿no? Sí, 2021, podio en Mantoba. En 2021, bueno, primero 2020, primer año en dos y medio con KTM España, que hice segundo del campeonato, ¿sí? Y después en la europea hice algún top 7, sexto, creo que fue el mejor resultado. Y, pero bueno, después en 2021 quisimos probar fuera y, bueno, fui con el equipo Ginelli, equipo italiano, que fue un error muy grande porque el equipo no era bueno, mucha desorganización, las motos no iban, suspensiones, bueno, todo muy mal. Y mis dos compañeros de equipo marcharon los primeros, bueno, primero marcha uno, después el otro, y yo fui el último hasta que dijimos en una carrera, basta ya, o sea, no llegaremos a ningún lado así, y contacté con el equipo alemán este que estoy ahora, que ya me había contactado para todo el año, y les dijimos que era un fallo, ¿no? Y después con este equipo, bueno, hicimos algún entreno, en Lomel hicimos una buena carrera, y ya en Latvia hice una pole, y después la carrera no fue la buena. Al final un equipo es como una empresa, ¿no? Es un negocio al final, es una empresa, entonces, tío, a mí no me entra en la cabeza como no... O sea, yo soy autónomo, por ejemplo, tengo mi empresa, pero, joder, yo intento gestionarla lo mejor posible, ¿no? Dentro de tu... Entonces no me entra eso en la cabeza. Los equipos privados, ahí... Tiene que ser complicado, ¿no? El apoyo, dinero, tal, pero dentro de tus posibilidades, ¿no? Gestionarlo lo mejor posible. Siempre hay algo que falle en un equipo, algo siempre se puede mejorar, pero bueno, este equipo en el que estoy ahora es profesional, y son serios, al menos, son muy serios. Tiene una pregunta por tu equipo de ahora, ¿están 100% oficiales o son semi...? No, 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 son... Es equipo privado. Tiene ayuda de caer... ¿Tiene algún apoyo de fábrica o nada? Apoyo de fábrica, pero no... O sea, les ayudan con el tema motos, que tienen ayuda en plan para tener motos, pero no... Motor más... O sea, no tenemos motores como los oficiales, ni un poco parecidos, ¿no? Los motos los hace el equipo, se busca la vida. O sea, los hace uno de Holanda, y la parte electrónica, uno de Italia, Tomasine. Tomasine. Mira, antes de meternos con el tema del equipo, te quería preguntar, ya que hemos estado hablando un poco de la familia, que el equipo... Los inicios, equipos familia y tal, ¿cómo lo lleva tu familia a día de hoy? Porque tú te dedicas 100%, o sea, tú eres piloto profesional y te dedicas 100% a la moto, ¿no? Sí, yo estoy viviendo en Alemania, y mi familia viene en alguna carrera y ya está, pero ellos siempre me han apoyado, y sí, ya hace bastante que no... Yo me acuerdo cuando iba a entrar con mi padre, que siempre tenía que estar allí, él es panadero. Lo he leído, buscando información de todo tu pasado, leí que eso, que tu padre te acompañaba, que era panadero, que... Panadero es muy complicado, tío, el horario de panadero. Te tenía que levantar... Bueno, a veces no podía dormir, y tenía que venir a mis entrenos, y sí, era duro, era duro, para... en algunos momentos, pero ahora ya, ellos están en casa, yo estoy en Alemania, y nada, siempre apoyándome, pero separados. Tu hermano también compite. Sí, va a tercero nacional. Por eso yo lo veo ahí muchas veces, en los streaming, digo, mira, el hermano de Oriol. Sí, 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 muy bien, este año. Él internacionalmente, él no... está más en nacional. Probó, hizo en 85 el europeo de su zona, y... bueno, al final no cojo la cosa. Chao. Es complicado, es muy complicado. Sí, sí, sí. ¡Suscríbete al canal!